Invadieron Venezuela, Cumaná, 11 de agosto de 1929, urgentísimo. Asilados venezolanos comandados por el general Román Delgado Chalbó, invadieron hoy Venezuela, por Cumaná, en un barco llamado Falke. Los expedicionarios desembarcaron y a tiro limpio marchan hacia el centro de la ciudad. Se dice que otra columna revolucionaria ataca por la retaguardia. Murieron peleando en revolución contra Gómez, jefe rebelde y jefe de los leales. Cumaná, 11 de agosto de 1929, urgentísimo. Acaban de morir peleando a tiro limpio en el puente de Cumaná, el jefe de la revolución contra Gómez, general Román Delgado Chalbó y el general Emilio Fernández, jefe de las fuerzas gómezistas. Los dos caudillos cayeron frente a frente. Delgado Chalbó se desplomó con el tricolor en la mano y Fernández gritó, ¡Viva Gómez y adelante! El barco revolucionario Falke sigue en el muelle y los aviones de guerra lo atacan. Y no olviden, para entender el presente, hay que conocer... ¡Viva Gómez y adelante! ¡Viva Gómez! ¡Viva Gómez! ¡Viva Gómez!